¡Aplausos! Que sin la pradera comience la gente a brotar Despierta aquí en los caminos villas, hondras y senderos que los remansos tranquilos hay orquestación de feridos sin parpadear de luceros Despierta linda soltana, ilusión de la alma mía Solo espera la mañana, que tú abras la ventana para reventar el día Despierta que en los caminos, villafondas y senderos En los remasos tranquilos, hay orquestación de queridos y un palpatea Delusión Cierro 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 Gracias.